Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a continuar con Black Desert Online, con la Shai vamos a seguir haciendo las misiones de historia o principales del personaje como ustedes lo quieran llamar, las misiones secundarias que estén en zonas donde hagamos esas misiones principales las haremos y las que queden porque sea en otra zona que te estoy viendo, que te estoy viendo, que te estoy viendo con malas intenciones como digo, las misiones secundarias que estén fuera de esas zonas principales otro más, hoy están, hoy están ¿cómo está la máquina? ¿cómo está la IA hoy? como digo, las que estén fuera de esas zonas o que nos pillen lejos, las haremos en otro momento no se preocupen, que no nos vamos a dejar de hacer la misión que dejamos el otro día es aquí es en el pozo de Calfeon y tenemos que matar a 30 del culto a 30 miembros del culto que están en el pozo de Calfeon por decirlo de alguna manera ahora porque realmente no sé la traducción literal en español no sabría decir cuál es vale, fuera vamos vamos a salir de aquí porque hoy están hoy están que que da gusto a ver vale fuera a ver a ver vamos a a ver dónde hay que entregar esto vale esto hay que entregarlo aquí vamos vale vale vamos venga vamos a salir de aquí como digo fuera de ahí vamos vamos vale 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 bien menos mal hemos salido un poco de aquí porque estaban pesados no pesados no era la palabra eran muy cansinos vale continuar a aceptar vale y ahora tenemos que hacer vamos a curarnos vale tenemos que hablar con Marza Kille no Kille Kille vale Marza Kille vale pues aquí está no no el enano no es no el enano no es no tiene pinta de Marta el enano vale vale que encontrará Yash dentro del pozo vale un momento vamos a curarnos como ya digo vamos a ir entrando que podemos curarnos mientras vale 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 bien vale vale la Sai curiosa suena un poco a coña pero bueno no vale vale si te puedes estar tranquilito un mes un mes nada más venga continuar aceptar vale y ahora tenemos que volver con Marta como le gusta comerse las paredes ve una pared y dice voy a por ella voy a por ella no me no me dan miedo las paredes quien ha dicho que la pared dolía no 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 yo me las como todas vale 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 hay que encontrar al A'Lafi el perdido La'fil Wet wording osea la cama de la montaña muy bien que se ha perdido ¿Y dónde se ha perdido? Vale, se ha perdido dentro. No, no, no. ¿Sí? ¿Dentro? No. ¿Sí? ¿Sí? No, no. No. ¿O sí? No. No se ha perdido. Solo estaba de parranda ahí. Vale. Solo estaba de cachondeo con estos que están de guasa hoy. Están de cariñosos, dando mimos ahí a palo limpio. Vale, volvemos con Marta. Otra vez. La pared. Sí. Si hay una pared, yo primero me la como y después la bordeo. Porque ¿para qué lo vamos a hacer al revés? ¿Para qué lo vamos a hacer al revés? Primero pruebo si se puede traspasar y después la bordeo. Es más lógico el otro. Lo sé. Vale, a ver. ¿Dónde está ahora Marta? A ver, ¿dónde demonios está Martita? Vale. Vale. Aquí. Bien. Vale. Venga. Vamos. Hablamos otra vez con Lafi. ¿Por qué? Si está para ya. ¿Por qué vas para ya? ¿Por qué vas para ya? ¿Por qué? Vale. Vale. No tenemos espacio. No tenemos espacio. No tenemos espacio. A ver, ¿qué podemos tirar por aquí? ¿Qué podemos tirar por aquí? A ver, ¿estos son? Si te doy 1.500 por 31. 210. No, ¿eso da pasta? No. No, esto tampoco. A ver, ¿puedo vender algo? No se puede vender nada. Fantástico. Qué raro que yo tenga el inventario lleno. Otra cosa muy rara en mí. Sí. Vale. A ver, ¿tenemos que derrotar a los Cíclopes o no? Los Cíclopes. Espero que no sean los que creo que son, porque son bastante duros. Espero que no sean los que creo que son. No, 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 no. ¿Qué pone ahí? Torretrides de Silling Stone. Y devuelven la piedra. La piedra sellada. No, Silling no ha sellado. No sé. Le devolveremos algo. ¿El qué? Cuando la encontremos lo sabremos. No, no sé traducir directamente todas las palabras del inglés. Lo siento. Vale. Podemos poner una habilidad. Vamos a poner esta. Vale, nos quedarían 20 y 14 Los 14 los tenemos ahí Entonces nos faltarían 6 y 14 O sea, nos faltarían 14 más, ¿vale? Y así es lo que yo he dicho Eso era algo que nos bloqueaba Nos lo comemos ¿Para qué? ¿O qué no? Vale, vamos a hablar primero con este No, ya lo hemos... No, está aquí atrás Aquí atrás Aquí está, sí Vale Chal, vale, muy bien Bla, bla, bla Ah, vale Ya decía yo que no Sí Next Vale Vale, tenemos que ir para allá Vale Vale Vale, ya tenemos casi 200 de energía, creo Esto sí, es energía Vale A ver Ah, vale No, esos son los ciclos Pero es que yo creía menos mal ¿Eh? Investigate Ah, vale Que no tenemos espacio No tenemos espacio Pero qué cosa más rara que no tengamos espacio Me lo dicen y no me lo creo No tenemos espacio Esto lo puedo tirar Porque no me va a valer para nada Chat Investigar Portal Vale Ahora sí Vale Venga, vamos 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 Venga Venga Venga, ahí perfecto Perfectísimo Vamos, vamos, vamos Vale Venga, venga, venga Perfecto Perfectísimo Y hemos llegado a 20 otra vez Vale, eso No nos vale para nada Espera Esto Esto que da Enter Esto da Nada de nada Es bueno si Si estuviéramos Formeando por la zona Pero como no vamos a farmear por la zona Al principio En En un corto o breve espacio de tiempo No vamos a farmear ahí Por Por lo tanto Lo tiramos Ah, muy bien Tenemos que volver con Con Marta Seguramente Si, 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 si Bien, bien No me defrauda Todo lo que sea un obstáculo Hay que zampárselo Hay que zampárselo Todo por los maravillosos autorrutes Que los hacen como los hacen No sé No sé cómo los programarán O quién los programará Pero quien lo haga Es un genio No 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si es para allá No, si es que no Si es que no Ay Y sigue sin cambiarme El autorrute Ay A ver ¿Hay ahí? No Ahí no hay A ver Tenemos que ir Estamos aquí Vale Vamos por el buen camino Aunque el juego No lo entiendo Pero vamos por el buen camino Vale Esto por aquí Subimos por aquí No Sube Vamos Bien Vale Por allá Vale Vale A ver ¿Por dónde hay que ir aquí? A ver Hay que venir por aquí Y estamos aquí O sea Sé que El camino está aquí Venga Vamos Sube las escaleras Que tú puedes Venga Vamos Vale Venga Vale Vamos a coger La siguiente misión Vale Vamos a devolvérselo a Marta Vale 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 Continuar 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 Vale Y hay que Y hay que volver adentro Vale Vale Ah vale No Si Te tenías que atascar Con Con un NPC Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí Aquí Esto por aquí Continuar Continuar Y no No es aquí Vale Vale Que nos va a mover a un lugar escondido Pues muy bien Y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Ese no No me inspira confianza Ese de ahí atrás Tan grande Ese no me inspira Ninguna confianza Venga No sé Que tengo que hacer La verdad es que estoy Perdido ahora mismo No sé Venga Sube las escaleras Hija mía Madre mía Pesa el culo Y lo que no es el culo A ver ¿Dónde Demonios hay que ir? A ver La leche Vamos a saltar eso Por si acaso Algo de copyright Ah muy bien ¿Y qué? ¿Y qué tengo que hacer ahora? No Sí Tengo que hacer algo No tengo que hacer nada Estoy atascado Muy bien Muy bien A ver Estas dos Estas dos Estas dos Estas dos Son de De energía Y de Contribución Y esta la tenemos En progresa Entonces ¿Dónde? Demonios Vale Está ahí atrás Vale Está aquí Bien Por un momento No sabía ni lo que tenía que hacer Vale 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 Hay que ir a Serendia Al pozo de Serendia Y buscar a Hakon Y el pozo de Serendia Vale Está aquí al lado Lo miraba por si estaba muy lejos A lo mejor Era más interesante Hacer una secundaria Y así no Era tan pesado El viaje Pero como está aquí al lado Pues No hay problema Venga 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 Que tú puedes Vamos Ay Dios mío Con qué miedito va Vamos Vamos por aquí Vamos por aquí Sí Cómete la piedra Sí 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 Que no Vale Bien Vale Aquí está No Este es otro Pero bueno Ya que estamos Vale Está aquí Y el otro Estará ahí delante No Eh Bueno Venga Vamos Venga Tampoco es tan complicado No No queremos una flauta No Vale Este Este teníamos que llevarle Tres objetos Que no queríamos Llevárselos ahora A ver Sí Está Está lejos Bueno Que sí está lejos Bueno Vamos a dejarlo por aquí Que creo que ha estado Bastante bien por hoy Está bastante bien por hoy Como digo Que me Que me Me distraigo Perdonad Si quieren ver algún personaje en particular Como siempre digo De los que no hayamos traído Los que falten de Del awakening Me lo pueden dejar en los comentarios Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao Chao Chau